No puedo creerlo, don Cangrejo. Yo creí que Patricio era mi amigo. ¿Amigo? De ninguna manera lo es. ¿Qué quiere decir? Él no es tu amigo. No lo es. Él está planeando tu desgracia ahora mismo. Eso hace. Te apuñalará por la espalda. No lo haría. Claro que lo haría. Míralo. Cuadrado. ¡La forma de la maldad! Está haciendo una burla de tu profesión. ¿Vamos a dejar que un farsante se lleve lo que le pertenece al crustáceo cascarudo? ¡No! ¡Entonces, sé malo! ¡Yo soy malo! ¡Ponte hambriento! ¡Estoy hambriento! ¡Ahora soy! Y gana. ¡Eso! ¡Medalla!